En una postura firme de boicotear el proceso electoral de Michoacán, integrantes de la sección 18 de la CENTE tomaron nuevamente las instalaciones del IEM y el INE en Morelia este miércoles. Los profesores suspendieron la toma de los dos órganos electorales a la hora de la comida del pasado martes, pero a las 8 de la mañana de este miércoles reactivaron su plantón, el cual aseguran mantendrán hasta el próximo domingo si no se cancela de manera definitiva la reforma educativa. Esta detención del examen es nada más de manera temporal, nosotros no estamos pidiendo que estén aplazando el examen, lo que nosotros estamos exigiendo es que el examen, al igual que la reforma, vaya para atrás. En entrevista a la coordinadora de la CENTE en la región Morelia, de nombre Ana, dijo que el paro de labores en escuelas del Estado, los bloqueos a los órganos electorales y el boicot a la jornada electoral del domingo 7 de junio sigue en pie y destacó que están dispuestos a enfrentar a las autoridades si así se requiere, aunque calificó su movilización como pacífica. Aunque sabemos que es un gobierno represor, pues bueno, también sabemos que los compañeros aquí están de manera muy firme, hay actividad prácticamente en todo el país, tenemos el paro indefinido y pues bueno, la lucha del magisterio va a seguir en pie. Dado el caso de que si fuera que algo sucediera, pues yo creo que el gobierno sería quien tuviera que, pues ahora sí que dar el primer paso, nosotros estamos de manera pacífica. La coordinadora de la CENTE en Morelia destacó que durante una reunión sostenida la mañana de hoy con Ramón Hernández, presidente del IEM, se llegó al acuerdo de que no habría labores en dicho organismo electoral. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.